Hola, bienvenidos a este segundo vídeo con lo cuento para esta cuenta. Agradezco de corazón las reproducciones y subs del primero que si bien no fueron muchas esto recién empieza. Antes de empezar debo aclarar que si vienes con cuentos de niño intelectual y reformista de internet a criticar llamándome que yo solo alabo lo de ayer y critico lo de hoy. Les aviso que yo no odio la televisión actual y no considero que lo de antes sea mejor. Pero si considero que el canal a tocar está en plena decadencia en todo aspecto. Me refiero a el Stories Channel, un canal que de historia no tiene nada en lo absoluto. La crítica la jare junto a Coise que cada uno criticará un punto del canal, que resumirá el vídeo. Yo empezaré con un análisis y una reflexión a su pseudociencia. Para empezar el canal no es nuevo que este mal. Por allá por la década del 2000 en sus inicios el canal transmitía historia de todo tipo y lugares. Contaba incluso cosas bastante curiosas del mundo. En esa época fue que conocí el canal y realmente era interesante. Tenía temas muy variados con diferentes hincapies, y si bien, no era perfecto ya que tenía problemas de por ejemplo omitir partes importantes de la historia o contar cosas innecesarias. También en esta época empezó los nazis a llenar la pantantalla de historias de 2004 para abajo donde solo era eso o los soviéticos. A pesar de eso el canal seguía pasando cosas interesantes ya que dejaron de contar las historias y empezaron a dar las cosas desde perspectivas interesantes. Como por ejemplo la creación de países, historias de reyes, de presidentes o de cosas así. Siempre dando a el punto de vista mucho más profundo que de otros canales. Muchas veces incluso investigaban y sacaban datos nuevos sobre las cosas. Pero la cosa cambió en 2011. El efecto Nostradamus empezó a tener mucho rating. En esta época se puso de moda la pseudociencia poco explicativa que solo daba pie a teorías poco fundamentadas de profecías. La mayoría. Fácilmente desmentibles. Pero el canal las daba como ciertas. Y a la gente le gustaba, aunque si bien era muy poco creíble todo esos cuentos de Nostradamus, llamaba la atención. También este año estaba de moda programas como MonsterQuesto o incluso programas donde se buscaban cosas sobrenaturales. Pecaba eso sí, de que al final nunca encontraban nada y terminaba como empezaba. Te comías un documental entero que solo giraba sin dar nada concreto. Esto se mantuvo hasta 2012 cuando el fin del mundo no pasó y todos dieron un respiro pero el canal perdió credibilidad. Como ya no podían hablar de profecías por su insistencia en algo que no pasó. Decidieron enfocarse en otro tipo de cosas. Los alienígenas. La teoría de los antiguos astronautas no es nueva surge de la mano de Bondaniken durante los 80 y se populariza en todo el mundo. Esta teoría que aplicaba que los humanos no podían surgir de otro lado que no sean los alienígenas. Por un lado suelen ser bastante creíbles las suposiciones de este hombre y sus seguidores si no fuera por lo invasivo que se pone a largo plazo. Primero teniendo en cuenta que todo lo que no se puede explicar lo relacionan con aliens. Y dan paso a que todo desde la época antigua y hasta hoy es gracias a los aliens. Esa pseudociencia que solo va a lo que le conviene y omite cosas como que se sabe a ciencia ciertas cosas por ejemplo. Que las ruinas mayas y egipcias si tuvieron explicación lógica la cual es que se tiraban por esclavos rocas gigantes con lianas que no duraban poco tiempo en hacerlas. Eso cualquiera podría adivinar ya que se menosprecia el esfuerzo humano y de los hombres que trabajaron allí. Hay documentos que prueban sus formas de construir. La isla de Pascua no tiene tanto misterio ya que se sabe que en una época hubo en efecto una vegetación rica en su momento que pudo ayudar a la construcción de los mohari. La isla Brasil nunca existió. Los documentos que datan pueden ser confusiones de los navegantes algo común en esa época. Otras pueden ser tapadas por la marea cuando sube y baja. Eso tiene explicación lógica incluso. Podría pasar horas desmintiendo las tonterías que dice el histori, porque si bien da puntos buenos como las ruinas en Salomón también incluso dice sus estupideces fantaseosas como los demonios animales de la India que ellos lo vinculan con bombas atómicas cuando en ningún momento dicen eso las leyendas que se traten de bombas atómicas o que hayan hecho efectos similares solo le encontraron el parecido nada más los teóricos y lo compararon. Es como ver una liebre y un conejo y decir que son lo mismo solo porque tienen orejas similares. Lo mismo pasa con su racismo claro poniendo a tribus como incapaces de hacer cosas. Sin ayuda externa como subestimando esa gente. El ser humano puede hacer sus cosas sin ayuda de nadie externo, dudo que los aliens hayan venido a escribir o a mover unos pergaminos o unas maderas y denle miles de explicaciones de su pseudociencia. La verdad es que sigue siendo lo mismo ya que están mal fundamentadas pues nunca se comprobó que tengan los efectos que ellos dicen que tienen. Pero se pasaron con búsqueda alienígena que termina siendo igual a los que es sin ninguna diferencia real que pruebe que es correcto lo que dicen. Puedo también hablar de sus programas conspirativos sin fundamento. Como quien mató a Kennedy programa nefasto que solo confunde más, que no aporta nada y que intenta dar por hecho cosas improbables. Como satanismo en los políticos latinos satanizando a todos los políticos de Latinoamérica como que fueran los únicos que hacen cosas así, aparte la mayoría sin pruebas. También contacto extraterrestre, también la mayoría son cosas cliché, algunas raras pero otras que son tontas y que es curioso pensar que alguien las crea realmente. Estos programas pseudocientíficos solo hacen perder el tiempo, confuden y no aportan nada. Hola yo criticaré a la peor basura del canal. Sus reality shows sin sentido que solo hacen perder el tiempo. Vamos que para cosas así un canal de historia no sirve más porque ninguno tiene que ver con nada interesante. Por ejemplo el precio de la historia que de historia solo tiene el nombre, es un programa aburrido que sobrevive por su humor y que solo muestra una tienda comprando y veniendo. Como si eso fuera realmente interesante y aparte se volvió invasivo prendes el canal y están pasando ese programa. Ya hasta cansa ver todo el día eso, está bien un rato, pero no todo el día más porque pasan maratones de hasta 10 veces al día de eso. Aún así este programa no está tan malo como otros. Como por ejemplo los restauradores, mostrando sujetos restaurando chatarras, esos son para canales que sean del tema que los hay pero no de historia. Puede que restauren cosas históricas pero igualmente no enseña nada y a lo sumo dan explicaciones breves de lo que fue ese objeto. Eso ya ni sentido tiene créanme. Cazadores de tesoros es peor, tiene todos los defectos de los restauradores sumado que es invasivo y que aburre al rato de ver. En serio. No sé que tanta obsesión esos programas de compra y venta. Pero lo peor no es eso sino los programas de autos. Yo sé que los autos venden pero si quiero ver autos no miro un canal de historias. Voy estoy solos de su tipo solo muestran autos nada más, no aportan nada realmente y es aburrido más porque es muy invasivo esos programas. Llegan a ser un fiasco. Esos documentales no sirven para stories y tanto le gusta pasarle a GT Show, que se hagan un canal para ellos con otro nombre y que liberen la programación de tanto programa estúpido y sin chiste. Pero bueno ya vemos canales de caricaturas con series de adolescentes todo el día, aún así no se van de su eje que es entretener ya que malos son o no son para chicos, pero este canal que es de historia ni siquiera pasa historia. Cancelaron programas buenos como Historia Secreta o Construyendo Imperios para darle más espacio a estos reality shows sin gracia, es lamentable. Y aparte aumentan en un lugar de disminuir. Ahora estrenaron salos que es un reality show que juega con el sufrimiento de las personas y que es nefasto ver gente pasando mal en el frío. Realmente no sé dónde está el chiste de ese programa al igual que los camioneros que también solo juegan con el sufrimiento de hombres que trabajan en cosas peligrosas. Incluso si me dicen que ellos aceptaron que los grabaran y bueno sí pero de todas formas la idea del programa sigue teniendo la intención de mostrar cosas tontas que solo son gente pasando mal en la nieve. Lo único bueno son las películas que hacen sobre la Biblia o sobre la historia de la guerra mundial. Ya la Biblia es un excelente documental mostrando las cosas de una forma realista que de verdad da gusto ver. Guerras mundiales igualmente. Pero salen cada mucho, sé que cuesta hacerlas, pero es lo único bueno que el canal tiene de momento. Lo único malo que las repiten mucho para todo. Ejemplo en Navidad y la Pascua pasan la Biblia por decir algo y ya no pasan documentales del tema como antes que eran lo mejor. Sencillamente los programas de empresarios como los antes dichos si bien no son malos no son para estar en el canal. Y si sé perfectamente que no deberían dar pie a pasar siempre lo mismo, pero vamos, lo estaban haciendo bien con sus programas de 2008 a 2011 y de la nada arruinaron con esto. Aparte pueden volver a tener lo de antes que igual estaba excelente. Y lo otro malo es que volvieron a obsesionarse con el nazismo. Vamos programas tontos como Conspiración Nazi en América Latina, mostrando como que fuéramos nazis y los yanques los únicos santos. También programas como los videos de Kennedy que no aportan nada y que solo muestran intimidad de la familia que no interesa en lo absoluto. Eso son chismes y uno es informar saber que hacía cuando no estaba en el baño el presidente Kennedy. O la última mierda ex compaña y que es una historia ficticia estoy segura y que solo muestra hechos muy cautelosos y que no aportan nada. Por Dios que es un canal de historia no un canal de estupideces. Pero bueno que podemos esperar. Con todo lo dicho y ya. En conclusión el canal está en una mala época. Sé que tiene cosas buenas pero opacán por su programación invasiva y llena de tonterías que no aportan nada. Aburre ver siempre lo mismo y que llega a ser aburrido. Aburre ver siempre a los del precio de la historia o los restauradores o ver la grilla y ver que pasa de una a la otra todo el día sin variar nada. Ya no hay especiales interesantes ni siquiera hay cosas objetivas. Solo programas tontos que ya ni valen la pena. Y si sé que muchos me tildaran de nostálgico pero piensen un segundo que a veces las cosas sí empeoran. Y este canal fue y es un vivo ejemplo de eso. Siento si a alguien le gusta alguno de esos programas. Puedes dejar tu opinión en los comentarios la leeré con gusto. Muchas gracias. Por ver el vídeo.